Hola, soy mi hijo Alejandro Luque, de Santa Silvina somos, muy contento con nuestra vivienda, nosotros lo alquilamos, a veces terminamos de alquilar ahí y nos íbamos a la casa de mi mamá. Igual, vivimos en la casa de mi viejo hace como dos años. Y ahora con la casa, mejor todavía, la verdad que más que feliz, como yo siempre le digo, agradecer en esta época tener un techo, yo feliz, el día que salió sorteada casi me molesta. Yo ya muero. Chaco, gobierno de todos.